El surco que se abrió en la vida de todo Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 ya no volverá a cerrarse. Tampoco regresarán a sus seres queridos las casi 3.000 personas, norteamericanos y extranjeros, que perecieron en los atentados terroristas contra Washington y las Torres Gemelas de Nueva York. Pero quizás lo que más puede acercarse a algún tipo de consuelo es la noticia de que ha muerto Osama Bin Laden, y la visita personal muy sentida del presidente que en nombre del país triunfó al dar la orden de ajusticiar al responsable de aquel golpe brutal. Lo conocimos, lo conocí en 2009 y nos prometió capturar a Bin Laden. Dijo que si tenía la oportunidad iba a agarrarlo. Lo respeto, cumplió su palabra y quiero darle las gracias en persona, como me gustaría hacerlo con todos los militares. Este jueves, un Barack Obama sobrio y silencioso acudió a la llamada Zona Cero, ofrendó flores a la memoria de sus compatriotas y conversó lejos de los micrófonos con familiares de los que cayeron cuando un acto terrorista redujo a cenizas el Centro Mundial de Comercio. Poco antes, acompañado del exalcalde Rudolf Giuliani, Obama había visitado el precinto 1 de la policía y en la barriada teatral al noveno batallón de la compañía 54 de bomberos, que perdió 15 de sus hombres en el derrumbe de las torres. El 11 de septiembre, 70 miembros de las Fuerzas del Orden y 343 bomberos murieron en el intento de salvar vidas. Este lugar simboliza el extraordinario sacrificio que se hizo ese terrible día. Cuando decimos que no olvidaremos, eso es justamente lo que queremos decir. El presidente Barack Obama no pronunció el nombre de Bin Laden ni una sola vez. Silvia Font, Televisión Martí.